Hola amigas de Siempre Mujer, hoy tenemos el placer de estar con Ibe de Monreal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Emocionada por estar con Rambo? Sí, bien emocionada. ¿Qué pensaste la primera vez que te dijeron vas a participar en esta película? ¿No? Tan mítica, ¿no? Y con alguien tan mítico como Silvestre. Empecé a llorar porque yo sentí que mi sueño iba a ser real, ¿verdad? Es la primera vez que yo fui, yo filmé afuera de Los Ángeles. Yo fui a Bulgaria y Canary Islands y sí, era un sueño real. ¿Y cuál es el mejor consejo que te dieron para afrontar esta película? ¿Para afrontarlo? Sí. No me dieron consejos. Nada más cuando estuve filmando, Silvestre Stallone me dijo que cuando estoy filmando que necesito echarle ganas porque la película va a ser para siempre y todos lo van a ver. Si no te gusta algo, ahí va a estar. Échale ganas y no... Va a perdurar por los años, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Mi personaje se llama Gabriel. Yo tengo 17 años y voy a ir al colegio. Pero antes de ir, yo tengo preguntas. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué se fue? Y lo encuentro. Y le digo a Rambo, oh, ¿lo puedo ir a ver? Y él me dice que no porque él es alguien malo y necesito esperar unos años antes de confrontarlo. Y luego soy rebelde y me voy. Y ahí empieza todo. No tenías que haber ido. Y ahí empieza todo. Yo, las peleas, los explosivos, todo, todo. ¿Cuál fue la parte más dura de la película? De hacer la acción, el... Para mí fue ponerme en esa mente que iba a ser secuestrada y abusada porque es algo que pasa en la vida, en la vida real. Y a niñas y a mujeres y nunca ha pasado a mí. Sí, pero... Pero sí, lo hice y fue bien emocional. Sí. Y el cast es casi todo, hay mucho español, ¿no? Sí. Mucho latino. ¿Cómo te sientes, no, al estar rodeada de todas esas personas? ¿Estás con todos ellos? Sí. Ay, pues muchas de mis escenas estaban con Adriana Baraza. Y ella es muy amable y ella me apoyó mucho y me dio mucha confianza y sentí como ella era como una mamá. Ajá, de verdad, ¿no? Sí. Una razón por la que no nos podemos perder, Rambo. Pienso porque es la primera vez que ves a Rambo con su familia y lo ves protegiendo su familia y es la primera vez. Todos los Rambos antes fueron de la guerra y pienso que esta película todos pueden identificar con ella. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!